¡Vete, perro! ¡Resuelve! Y yo, ¡eh! Yo venía del San Miguel, en el Ensanche de la Fe. Yo vivía en la Américo Lugo con Quina... Pero ya estamos grabando, ¿eh? Hace rato. ¿En serio? Yo vivía en la Américo Lugo con... Wow, ahora se me fue. ¿Y las Crónicas de Manolo se grabaron también? También, también. ¿Cómo se llama la del Olímpico? ¿La Tiradente? ¿La Togóme? No, no Gómez, la de antes. La Avenida Tiradente. La Ortega y Gacet. La Ortega y Gacet con la Américo Lugo. Lugo, en esa misma esquina vivía yo. Ahí, en una... ¿Portega y Gacet con...? Américo Lugo, frente a la Plaza... Nosotros nos tiramos la construcción de la Plaza de la Salud. Wow. Ok, y si estamos detrás del home, aquí vamos a hablar de direcciones, vamos a hablar de pelota. ¿Cómo es? Dígame, porque aquí yo soy invitado. Hola, la historia del colegio donde estoy estudiando. Del colegio donde tú estudiaste. Señores, esto es Detrás del Home. Detrás del Home. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada. En tu mesa, en la silla, nunca tan contada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz y mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Aquí, allí. Pa' nuestra gente. Con tu subagente. Popular presente. Puesto pa' servir. Puesto pa' la gente. Con tu subagente. Popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina. Recarga tu saldo en el colmodo de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar el fete. Pa' recargar tu ser. Pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí. Subagente popular. puesto para nuestra gente Opula el presente Detrás del Home Estamos de regreso aquí en Detrás del Home y ya ustedes lo oyeron, ya ustedes lo vieron para mí te voy a lamber un chingo te voy a lamber un chingo voy a tumbar polvo ahora voy a tumbar polvo el hombre que me dio la oportunidad por primera vez en radio en televisión tomó una apuesta conmigo yo viniendo del derecho porque yo digo que sabía un chingo de NFL él no me conocía él no me conocía a mí lo llevaron y él dijo después del primer programa ven perro, ven, quédate aquí perro, y yo como perro y la lata fiel, me quedé ahí con nosotros, Fran Camilo ¡Sí! ¡Violizaje pura! En el 2018 fue eso, Fran Gracias a Dios que aquí detrás del Home te suena el violín y no te ponen el muchachito y lo voy a llorar Gracias, Fran, por estar con nosotros de verdad, esta era una entrevista que yo tenía mucho tiempo queriendo hacer porque además la tumba era de polvo ya sin... Pero se emocionó que tengo los ojos llorosos No, pero sin relajo no, a Fran desde el día uno Fran ha sido mi amigo ha sido un mentor También es verdad, es verdad Las empanadas le dolieron a la hombre Sí, sí, las que ustedes comieron empanadas y no me dieron la verdad Pero Fran para mí ha sido un amigo, un mentor yo he tenido la oportunidad de conversar un poquito con Fran Camilo fuera de Mister Deportes porque Mister Deportes es el personaje público Y Mister Deportes somos todos yo siempre lo he dicho los que participamos allí Ahora, no sé por qué dicen que tú estás vulnerable Porque estos tigres yo falté la semana pasada y se fue a comer empanadas Tú no pasaste por eso cuando dejaste la soltería Sí Ah, entonces no tiene que ver con empanadas Bueno, yo dejé la soltería hace cuatro años Cuidado Yo dejé de hacer la soltería hace cuatro años No me vas a hablar, que me llaman después Lo que pasa es cuando tienes el compromiso ya que tú firmas Sí Ese documento Sí No es lo mismo que estar juntos en una casita ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú pones tu rúbrica en ese documento ¿Cuál es la diferencia? Ya tú no piensas igual Ya tú no piensas igual Está bien, entonces Tú sabes que no Cualquiera se pone vulnerable ¿Se pone vulnerable? ¡Cura conmigo! Fran, tenemos que arrancar de una vez y tú tienes una legión muy fiel de seguidores ¿De verdad? De señores que ya pasan los 40 años la mayoría Sí, claro Estas canas no son de balde Sí, ¿no? ¿Tú tienes cuántos años trabajando con la Conexcada? Desde 1986 para acá ¡Sume usted! Bueno, bueno Fran, y en ese transcurso tan largo desde 1986 a la fecha ¿Qué es lo que más ha cambiado para ti? ¡Uh! Si vamos a trabajo per se A trabajo Lo que más ha cambiado es la manera de adquirir el contenido con el que uno suple su material para pasárselo al público Antes conseguir estadísticas de la NBA por decir una le costaba un register de la NBA Un NBA register era un librito que traía todos los datos hasta la temporada anterior de cada uno de los jugadores activos y cada una de sus temporadas y aquello era como una enciclopedia de bolsillos y costaba 10 dólares Mi primer NBA register me costó un viaje a Boston aprovechando que estuve en Boston en 1987 y me llevaron al Boston Garden en aquel momento se llamaba así a ver ni siquiera fue a ver un juego a ver lo que era la edificación y allí en una librería vi que había un NBA register y ¡guap! se fueron 10 de los 27 dólares que yo cargaba en los bolsillos ¡A tu sabes! ¡A nosotros! ¡17! ¡Ah! ¡Sí! ¡Quedan 17! ¡Y me quedan 15 días! ¡Exactamente! ¡Déjame ver cómo que lo voy a rendir! Pero fui feliz porque yo sabía que eso era parte de lo que yo necesitaba para poder avanzar de hecho cuando regreso al país ya yo estaba en páginas deportivas alguien dijo ¡Ah! pero lo que quieren ser aquí es cronita de NBA ¡Ah! miren ¿por qué se trajo un register? No fue mejor que lo trajimos porque entre los que estábamos allí que la mayoría llegó por ganar concursos y competencias que hacía el mismo programa había celos de una forma u otra había celos y se chocaban unos con otros Mientras más pasa el tiempo más las cosas se mantienen igual Continúa Pero la verdad, verdad para responder tu pregunta y no irme más profundo lo que más ha cambiado es la manera de uno conseguir las estadísticas por eso yo siempre digo a mis muchachos a los compañeros nuestros en cualquiera de los programas en que estoy y tú eres testigo de eso porque tú has pasado por ahí también tú Mancebo aunque en el caso tuyo no recuerdo si lo he dicho nosotros aquí cuando hablo del programa debemos vernos y sentirnos y mostrarnos más seguros y conocedores de todo lo que estamos diciendo que el que está allá afuera Es así Porque hoy en día con este aparatico ya la gente tiene todo en sus manos pero en aquella época no En aquella época me tocó entrevistar en un momento determinado para un programa que tuve llamado Protagonista Deportivo a Don Tomás Troncoso y uno de los consejos que Don Tomás me dio que me lo llevo para la vida entera fue Nunca digas las cosas de memoria ni tu nombre que aunque tú te lo sepas a la hora que tú estás ante un micrófono puedes fallar Siempre lee los datos en los programas vete al dato exacto y con todo eso todavía fallo El otro día en Mister Deporte dijimos que el wildcard de Tampa iba a viajar No señor el mejor wildcard recibe en su casa al otro Exacto pero son pifias que uno tiene por el mismo desempeño del trabajo y siguen sabiendo más que nosotros los que están afuera que los que están adentro gracias a eso pero en aquella época no En aquella época Don Tomás Troncoso Don Elis Pérez te narraban un juego por Telepronter y el que estaba allá afuera con la magia de la radio y de la imaginación se imaginaba que estaba en el estadio viendo a Juan Marichal Pizarro Y en ese sentido porque tú hablas de la forma de obtener estadística pero la forma en sí de entrar al negocio para ponerte el ejemplo tú eres periodista de profesión Sí yo la estudié pero no lo terminé es bueno que se sepa Ok pero lo normal era que el cronista deportivo en esa época fuese periodista o tuviese algo afín al periodismo Sí pero en mi caso yo estudié periodismo porque ya estaba en los medios Al revés Correcto Yo digo que Dios me trajo a este mundo con un propósito y se va cumpliendo Yo comencé porque hice un curso de locución estando en segundo de bachillerato y conozco ya tercero cuarto de bachillerato conozco a Odalí Santiago que a la sazón era productor del programa de Eliseo Alva llamado Páginas Deportivas Odalí Santiago me llevaba a ver cómo hacían el programa y un día Eliseo Alva delante de él dice que si conocemos Odalí ¿Tú conoces a alguien que sepa de baloncesto? Pero Fran aquí Fran viene siempre y me dan la oportunidad estando yo todavía en el colegio nunca se me va a olvidar que hubo un profesor que me giró y yo le dije a 20 los 90 más o menos por ahí era que andaba a 20 los 90 y yo ingenuo al fin porque yo era muchachito en serio mire no quiero que piense que estoy a mí no me gusta hablar de mí por eso pero yo era súper ingenuo yo no entendía lo que me estaba diciendo se te está haciendo de dinero solito y yo profe fulano no si yo no cobro un solo centavo te vas a hacer ahora pan quemado a 20 los 90 estaban al punto que iba es que por ejemplo ahora yo veo una generación de comunicadores deportivos en general para no limitarnos a una sola cosa que vienen desde diferentes backgrounds desde diferentes rubros por ejemplo Macebo es contable o contador como lo soy administrador administrador no me lo no le va a hablar no lo degrade hijo de papi y mami que amiguita la empresa de su familia y por ejemplo tiene que tener un mérito igual yo tengo claro para no quebrarla y yo vengo del background de los tribunales del derecho de echar pleito y de pelear eso es así pero nuestra transición a los medios de comunicación en el deporte ha sido relativamente suave eso pasaba antes no 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 claro que no por eso es que digo que en el caso nuestro en mi caso en particular Dios me llevó con un propósito porque que me sucedió a mi empiezo cada sábado yendo a páginas deportivas ese día Eliseo Alba me asigna el canal 10 de Telecable Nacional hoy en día esa campaña se llama Altiz pero pasó por Telecable Tricompa pero era Telecable Nacional y tenía un canal de deportes local ellos agarraban todo lo que encontraban en la parábola y lo engavetaban lo ponían directo en un solo canal llamado Canal 10 de Telecable pero se pagaba se pagaba si el que pagaba el servicio de cable pagaba ah ok o sea que antes en esos tiempos era el cable nada más que tú cogías la cajita no pero que hay un grupo de gente que lo ha enlatado el satélite pasó con otro episodio ven bueno y eso no va muy lejos yo no puedo decir quién pero en el año 2006 el canal que nosotros trabajamos 2013 perdón que ya estaba en el aire pasó el clásico mundial de béisbol ese que ganamos invicto y había una compañía de cable en el interior poniendo los juegos de dominicana y nosotros le llamó la atención y esa fue la respuesta que le dio eso toca el satélite eso pasa por encima de mí si yo lo puedo descodificar eso porque la gente todavía hoy no entiende que son derechos que se pagan para transmitir eventos deportivos pero en aquel entonces era silvestre hay que reconocerlo era silvestre bueno al extremo al extremo de que páginas deportivas pasaba y Eliseo Alba que me perdone si lo ofendo porque Dios lo tiene en gloria ya páginas deportivas pasaba todo tipo de eventos de deporte que podía conseguir los sábados desde las 12 del día hasta las 7 de la noche y ya ustedes pueden imaginar se pasaban carreras de Fórmula 1 se pasaban juegos del Madison Square Garden los Knicks de Nueva York se pasaban juegos de béisbol había que llenar esas 7 horas y era rentable para él era factible y todo fue extraordinario transmitíamos juegos de NBA después en las noches de Color Visión y en ese mismo Canal 10 hasta que apareció un tal tío Frank Crowinkel con su sobrino Ernesto Crowinkel y un papel que decía yo tengo los derechos ustedes no pueden seguir haciendo eso la respuesta que sentimos lo que nos bañamos con ese balde de agua fría fue que él la compañía para la que trabajábamos tenían esos derechos pero que lo habían pagado vía una agencia y que la agencia le había quedado mal el tema que una cosa u otra sucediera nosotros nos quedamos sin transmisión y a partir de ese momento comenzaron compañías como Deportes en la Cumbre a comprar derechos de NBA derechos de grandes ligas y a hacer negocio con eso de ahí en adelante y si ustedes quieren invítenlo a él y pregúntenle cómo fue Ernesto Crowinkel vive en la Romana en una villa feliz sin problema vive en la Romana en una villa el que vive en Villa no vive en la Roma vive en Romana tiene razón exacto como dice nuestro señor voz aquí exacto no 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 porque lo que pasa es el que vive en Casa de Campo vive en Romana es correcto no en la Romana no en la Romana el que vive en la Romana es al otro lado del río exacto el que vive al lado del Jumbo el que vive por las sirenas el que vive en el departamento de empleados así mismo es bueno pues el día que ustedes quieren traemos a Ernesto y hasta yo participo y le pregunto para que nos cuente cómo porque yo fui uno de los que le dije tú te estás poniendo loco Ernesto tú te vas a vivir en Casa de Campo sí Frank y cómo tú vas a estar viviendo en Casa de Campo y trabajando aquí él tiene varias empresas aquí no Frank yo manejaré eso a remoto mis hijos van a estudiar junto con los hijos de los gente de allá de Casa de Campo y esa es la historia el sol de hoy todavía vive en Casa de Campo feliz y creo que lleva a tener dos villas pero eso es bueno que esa historia a ver el Neto Carabón que va a tener que dar la fórmula esa historia debe de hacerla porque Ernesto parece que es el único cronista con dinero bueno oye lo que dice Manolo que los servicios son más baratos yo no sé Manolo los servicios son más baratos en Casa de Campo yo no sé porque nunca he vivido dice el que los servicios son más baratos yo no sé ahora sí lo que más cuesta el mantenimiento si te puedo decir algo la primera razón que él me argumentó fue allá no se va la luz buen punto y en un momento en que aquí los apagones nos tenían azotados estamos volviendo para atrás otra vez estos peledeítas vienen con su consigna que hace campaña en los micrófonos porque que son así es el gobierno yo sé a mí me tocan los mismos apagones los mismos apagones nos tocan a los dos y a mi mamá también le tocó uno de 12 horas pero tú dieron inversor por lo menos no profesor es el problema entonces atención la gente que vende inversores baterías es inversor es inversor porque yo no he dicho uno nosotros hacemos intercambios perfecto porque yo tengo el mismo pero la fórmula profesor mira Frank hay una cosa que tú la mencionabas yo en broma decía que mientras más pasa el tiempo las cosas más siguen igual y es el tema de la envidia entre compañeros y demás tú te has caracterizado por abrir muchas puertas a jóvenes como nosotros como tú evitas que eso nazca que eso te contamine el ambiente en los programas que tú tienes wow para lo profundo una pregunta ojo atento ojo atento no es una situación que me haya pasado ni que ha pasado en ningún espacio yo estoy haciendo una pregunta yo voy a responder esa pregunta pero antes yo necesito condicionarla señor abogado a ver defina contaminación tú sabes que cuando hay problemas entre dos o más personas en un espacio el ambiente se pone pesado la dinámica del grupo automáticamente cambia no por mil cosas y tú te das cuenta que la dinámica no funciona Frank es conocido como la cabeza de lo mucho del deporte Mr. Deporte Radio que es un programa que en un momento en la cabina de la emisora que lo transmite nos metíamos 10 y 12 gente 13 13 gente llegamos a tener 13 personas en cabina exacto y eso es sin contar a la persona que trabajaba a Luis que trabajaba en ese momento que trabajaba los temas de pausas control master sin contarlo a él y sin contar al jefe 12, 13 personas y varias de esas personas he de admitir por primera vez públicamente llegamos bien llegamos bien ahora refirme bien llegamos bien es bien profesor es bien pues llegaron en salud no no llegamos en salud todos saludables pero Frank fundí y me dijo nunca se me olvidó primera pausa comercial yo con uno lente teníamos una mesa redonda cuando eso yo con uno lente puesto en una cabina y está Frank y estoy yo al lado pausa comercial la primera después de los saludos échame un chingo de hielo porque échame un chingo de hielo porque está bueno el romo mira y yo miré a Frank él porque no me pudo ver los ojos por los lentes yo me estoy muriendo yo estoy aquí por el compromiso contigo yo me estoy muriendo pero a lo que me refiero es a eso esa química que tú has logrado crear con todos los grupos de hecho y lo tengo que decir amigos cercanos que yo tengo son de los que yo tuve la oportunidad de conocer en Mr. Deportes entonces a eso es que me refiero como mantener los egos en control creo yo que es el mejor término la verdad que yo no tengo una respuesta que pueda quizás no 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 voy para allá voy para allá yo no puedo responder eso de una manera que pueda satisfacer a todo el mundo eso es la verdad ustedes saben de mi fe yo siempre pienso en que Jesucristo nuestro Dios ha hecho algo con mi vida que de una manera u otra yo debo manifestárselo a los demás y parte de de esa virtud o ese don que Dios nos ha dado con ese propósito que él busca que nosotros cumplamos en esta tierra es precisamente lograr que de una manera u otra las personas entiendan que los egos son pecaminosos y cuando tú pones el ego por delante de un propósito vas perdiendo entonces en el caso de estos grupos que han sido varios no siempre ha sido así nosotros hemos tenido bueno quizás lo voy a decir por primera vez no recuerdo haberlo dicho públicamente antes pero yo he tenido pérdidas dolorosas de amigos muy cercanos que empezaron que estuvieron con nosotros y de buenas a primeras no se sienten cómodos porque aquí hay demasiada gente Frank y yo me voy y una vez yo tenía un vendedor que vendía muy bien el programa que él se dio cuenta que a los que están conmigo yo les ponía un porcentaje por encima de lo que él ganaba como vendedor y él me dijo ah pero yo prefiero estar así que ser vendedor no hay problema fulano hazlo deja de ser vendedor en esa en ese movimiento en ese argumento en esa dirección yo siempre he tratado de manejar las relaciones entre todos y cuando he visto que en algún momento se sale de las manos pues tomamos decisión tomamos cartas en el asunto no sé si tú recordarás un caballero que hasta porque ellos le ponen multas a los muchachos que llegan a los nuevos tienen que brindar tienen que llevar pastelitos bueno pues aquel caballero nuevo llevó hasta vino y unos quesos y con ese caballero yo tuve que hablar después muy directamente a la tercera semana de que él llevó aquel manjar porque él se estaba quejando de que nosotros le dábamos más oportunidad a una mujer de las que estaba en el grupo que a él y yo tuve que hablarle claro mira si no te gusta vete perdóname ya no comimos el vino no comimos el vino pero no fue por eso no fue por eso ya ese vino transcurrió por los cuerpos todo el que se lo bebió y se comió pero a él no le importaba porque parece que manejaba buen dinero el tema es que para responder tu pregunta tratamos de equilibrar las cosas al mejor ritmo pero no siempre se nos da se ha ido gente que ha dolido se ha ido gente del equipo del tuétano del argumento principal de la motivación que creó Mister Deportes por eso mismo por la oportunidad pero la realidad es que entrando en un plano ya más práctico es un asunto de organización de respetar de que Angel Gómez produce el béisbol póngase de acuerdo con Angel Gómez shut out Angel Gómez él produce él produce el béisbol hay que ponerse de acuerdo con él pero Angel sabe que fulanito que no domina el béisbol tiene una opinión al momento que le está dando su sección y levanta la mano y tiene que darle la oportunidad ah bueno dime tú tú quieres decir algo adelante fulano y fulano decir a lo mejor un disparate le caemos encima todo después pero tiene participación y con esa misma química por ahí ha pasado mucha gente yo de verdad de verdad en los más de 15 años que tenemos en el aire yo no tengo una cantidad en mi mente de cuánta gente ha pasado por ahí yo sé que de ahí ha salido gente muy buena muy valiosa ejemplo ustedes que están aquí hoy en día ni hablar de Eugenio Miranda con su participación en ESPN gente que está manejando medios que vive de esto algunos que pudieran vivir de esto y se han dedicado a compartirlo con un trabajo real como el mismo Angel pero todo eso es para la gloria de Dios o sea yo no puedo decir que a mí me toca cuota absoluta de ningún tipo de mérito simplemente yo fui el vehículo que Dios utilizó para que esas personas tomaran un camino en su vida ¿qué te motiva antes de eso? a mí me consta que Frank hubo la primera vez que visité la cabina me di cuenta de un incidente y justamente de una persona que está en el equipo que hablaba mucho y como que no dejaba hablar a otro y en un momento hubo una pausa y Frank salió con esa persona fuera de cabina yo me di cuenta yo observo mucho le llamó la atención esa persona vino serenito todo bueno sus cosas y se fue después pero sí le llamó la atención por el tema de que no estaba dejando hablar a otro compañero del panel que estaba exponiendo un tema o sea hay que mantener la organización ¿qué es lo que enriquece el debate? los puntos de vista diferentes entonces puede que el que esté más equivocado sea yo pero déjame expresarme y demuéstramelo y yo debo reconocer después porque eso es parte del juego de la comunicación si yo dije un disparate como reconocí ahora el error que tuve con los wildcards yo hasta llegué a decir yo les recomendaría a grandes ligas que el tercer líder de división que va a jugar su serie el wildcard le pongan el wildcard más débil ¿cómo es que Tampa va a ir para Minnesota? y eso fue un error garrafal y llamó una gente al programa y dijo pero ustedes están diciendo eso Mario no no eso es así y lo solté y yo a mí me fascina que me corrijan porque al final quien sale ganando es el oyente es el que está oyendo exactamente que es para bien quien se hace el contenido correcto que se está haciendo correcto ahora Frank hablando de los hijos toda esta caterva de personas que han desfilado por Mr. Deportes y los diferentes proyectos que usted ha participado han salido hijos mal agradecidos ¿qué te digo? ¿qué? yo te puedo hablar de uno y no fue de Mr. Deportes yo te puedo hablar de una persona que me engañó literalmente y no fue de Mr. Deportes él trabajaba conmigo en otro lugar nos pidió una carta para buscar visa porque él necesitaba resolver una situación se le dio una carta para enviársele a cubrir un evento se fue a cubrir el evento y lo que quería era quedarse a vivir por allá se quedó ilegal años después yo estaba en Nueva York y él me llamó sé que tú estás aquí quiero verte la cara yo le dije yo a ti no y no le vi la cara y hoy en día no sé de él espero que esté bien ha sucedido dentro de Mr. Deportes no porque mira que sucede yo el malagradecido se mide sobre la base de la expectativa que tú tienes con cada ser humano y yo no tengo expectativa con ninguno la mejor forma de no tener problema correcto para mí el que llegó aquí me colaboró me trajo su talento su potencial lo puso a disposición de Mr. Deportes pero yo no le pagué ¿cuál es el pago mayor mayúsculo que Mr. Deportes le puede dar exposición y obviamente a la hora que alguien me llame y me pregunte ven acá dime Juan Arturo Recio tremendo extraordinario muchacho me sorprendido yo pensé que nada más había de leyes eso es lo que yo espero igual si tengo una persona que me llaman y me dicen pero fulano no está contigo ya ¿qué pasó? se sentía inseguro en el aire le llamé la atención no le gustó se fue y yo lo dejé entonces el malagradecido se mide sobre la base de la expectativa que tú tienes y de verdad mira con Dios te lo digo con el corazón puesto en mis manos que yo lo que nosotros hacemos con Mr. Deportes no es esperando un retorno por eso el que vino aportó y se fue que Dios lo lleve con bien muchas gracias en el camino Frank 15 años después ¿por qué usted levanta a Mr. Deportes todavía? y lo que me gusta mi hermano es para mí mi recreo yo disfruto Mr. Deportes como un recreo yo tengo una semana de trabajo cargadísima de lunes a viernes y el sábado yo me desconecto de ese estrés para disfrutarme el programa al extremo de que me preocupo cuando no voy y mira que ustedes lo hacen muy bien hay quienes me han dicho Frank pero no vaya tómate los sábados para tu familia y déjalos y yo lejos de ofenderme me está diciendo que yo no debo estar así me río y me lo gozo entonces a mí para mí Mr. Deportes es el recreo al extremo y esto sí que puede ser una confesión que puede traer consecuencias ahí viene el clip de las redes sociales no, no al extremo de que yo no me preocupo por las ventas y eso me lo han sacado en cara los dueños de la emisora tú deberías estar lleno de anuncios sí pero espérense yo tengo otros compromisos yo vendo un canal de deportes y cuando alguien me llama y me dice Frank te tengo un anuncio sí pero vamos a pensar en el canal de deportes porque tenemos 10 años dirigiendo un canal de deportes que no siempre ha estado con números en azul hay que reconocerlo es así entonces yo me desentiendo y cuando yo le digo a las vendedoras del canal véndeme el programa y quédate con lo mío no te preocupes es porque el canal tiene perdón la emisora tiene que tener beneficios de esas dos horas semanales que Mr. Deportes en un momento nosotros fuimos los que más vendíamos los mejores y la directora de entonces que era Susy Caravaggio me decía yo contigo no tengo problemas pero eso venía solo hoy en día con tanta diversidad de exposición que tienen los potenciales clientes incluyendo lugares como este podcast pues hay que salir a buscar esos comerciales antes empezaba la temporada de béisbol invernal y los comerciales llegaban solos ahora hay que salirlo a buscar porque esos mismos comerciales se encuentran en el camino con que pueden invertir mucho menos en podcast y repartir entre más y no utilizar los programas radiales y esta parte que tú mencionas obviamente de esta transición a medios digitales ¿ha sido difícil para ti esa transición montarte hacia esa ola es algo que tú todavía contemplas como que está muy bien pero yo prefiero los medios tradicionales de mi lado los prefiero pero me tengo que montar en la ola me tengo que montar uno no nació para estar vigente la vida entera pero obviamente el que se quede en los medios tradicionales se va quedando atrás eso está probado desde que se inventaron las aplicaciones y se inventaron la manera de que la gente pueda ver en el momento que esté disponible su tiempo un podcast que pueda ver una película un streaming una aplicación de un documental desde que eso se inventó los programas de televisión en vivo los programas de radio en vivo comenzaron a tener un enfoque diferente hoy en día el complemento es bueno yo estoy en un medio de comunicación fuerte y este medio debemos complementarlo con las redes sociales pero el camino que llevamos es que será al revés que en un momento determinado las redes sociales se van a complementar con los medios de comunicación no vamos a desaparecer pero tampoco seremos la primera opción hoy en día un canal de deportes como CDN Deportes necesita de eventos importantes en vivo para mantener una vigencia los productores asociados que tenemos los programas que producimos yo produzco Minister Deportes para televisión en el canal 37 esos programas si no tienen un canal de streaming se van quedando atrás ya la gente no va corriendo cuando yo era niño estaba en una serie se comienza a poner la musiquita que se llamaba el hombre nuclear y yo era un enfermo con el hombre nuclear en inglés se llamaban de 6 million dollar money lo que fue para nosotros Dragon Ball más o menos ah pues si yo no me sentaba a las 7 de la noche un viernes frente al televisor y ponía el canal donde lo daban yo no lo veía hoy en día eso no sucede entonces se me ha hecho incómodo tengo que reconocerlo pero tengo que aprender y me he quedado más atrás porque le he puesto más empeño a mi trabajo que me da mi diario vivir que a mis propios medios personales porque hay quienes han tenido que dejar su trabajo de diario vivir porque evolucionaron al tema de las redes sociales en un caso ya se empujó ya se empujó hoy en día vive de su proyecto ya no es el editor deportivo del periódico del Caribe que lo fue por muchísimos años y siempre lo hizo bien entonces nosotros tenemos que dar ese paso sí o sí y los que no nos vamos quedando atrás y yo con estas canas y con mis errores que a diario puedo cometer y con los muchachos jóvenes buscando en podcast obviamente tengo que ir detrás de ustedes detrás del home o sea el palco el palco de atrás detrás del home Frank una de las cosas que yo creo que la gente no ve es que detrás de los micrófonos detrás de las cámaras de televisión hay un ser humano yo en broma decía Mr. Deportes es el personaje que está frente a la cámara pero detrás obviamente la tenía guardado obviamente perdón discúlpame un paréntesis tú vas a hacer alguna pregunta ¿verdad? sí, sí pero ya yo sé la mía va por la línea que no, ya me callo después de yo me voy a salir por ahí y me quedo no, no y me quedo con el perro mirando de allá afuera no, no, no continúa no, pero es eso mismo o sea está el ser humano detrás de las personas que te llama que la gente cree con la que tú interactúas tú no siempre estás en el mejor humor como tú dices en tu recreo hay cosas que te pasan en el día a día personalmente tú has hablado con nosotros tú tuviste matrimonios anteriores y esos temas personales afectan el trabajo tú quieras o no claro ¿cómo tú lidias con ese balance? yo creo que hay un switch en mi cabeza creo que hay hay un switch en mi cabeza que me dice cuándo estoy como profesional ante un micrófono y cuándo estoy en mi vida personal para mí lo lo del divorcio el divorcio con hijos porque yo tuve un divorcio sin hijos pero el segundo fue un divorcio con hijos sí, llevo tres matrimonios fue muy doloroso muy doloroso sin embargo cuando me metí en una cabina radial cuando hacía Happy Team que en aquel entonces hacía Happy Team era otra persona salían unas ocurrencias de mí que yo mismo no sabía de dónde venían miren una vez una vez me sonó un teléfono en medio del programa Happy Team en el aire y el ringtone que yo le tenía a ese teléfono era una era una canción que se puso muy de moda en ese momento una canción supuestamente cristiana pero para mí era un relajo que dice agarra tu maleta satanás y vete aquí Vivian Fatule que está al lado mío me dice ¿y qué es eso Fran? digo yo ay mi ex mujer que me está llamando espérate pero no era la verdad que estaba llamando a ella no no pero fue la ocurrencia y en esos días yo estaba pasando ese momento difícil porque aunque una gente entiende cuando se divorcia que está muy bien yo fui el que decidí irme llega un momento que te afecta sobre todo si hay niños si hay hijos en el medio llega un momento que eso te golpea muy fuerte pero en nuestro trabajo es como el payaso el payaso siempre tratará de sacar la sonrisa aunque por dentro esté llorando entonces en mi caso de verdad mira ahora que tú lo dices yo reflexiono no sé de dónde salió quizás de que empecé muy joven yo tenía apenas 17 años cuando comencé esto y nunca se me olvida que mi mamá me decía ¿cómo que tú no te pones nervioso? y yo le decía no mami que yo me paro ahí lo que veo es una cámara eso es un aparato yo estoy loco hablándole un aparato pero tú sabías que a través de ese aparato te está viendo mucha gente ¿verdad? yo sí pero si pienso en eso me equivoco y trato de no pensar en eso nunca se me va a olvidar que la primera vez que me senté solo en un estudio fue precisamente en el canal 10 de Telecable Nacional que era un canal muy un estudio muy singular las paredes estaban forradas de cartones de huevo para evitar la resonancia wow wow y las luces eran luces vivas que me quemaban las pestañas 100 watts pero bajitas cerquita de ti y yo yo estaba hablando así y yo decía una cosa y decía la otra con los ojos medio cerrados y Madera que era el productor apellido Madera me decía por el apuntador no te mesas y yo porque entonces no, no me voy a mecer vamos a ver los deportes yo no podía soportar aquellas luces y sin embargo volvemos al punto para ya terminar la respuesta yo encontraba el momento de hacer ese switch para la gloria de Dios porque solamente Dios pudo haber puesto eso en mi cabeza yo digamos que hipnotizar a mi mismo y saber como hacen los lanzadores cuando salen y tienen un estadio repleto 50, 60 mil gente vociferándote cosas y se desconectan en su comunicación solamente con el receptor el quechua que tienen de frente ponerle el mute correcto Frank, volviendo a ese punto también ¿cómo es la relación de ser esposo padre y comunicador? esas tres variantes porque en un momento uno tiene que sacrificar el tiempo de la familia para estar en un evento o en una transmisión o el trabajo que necesitas esas horas extras ¿cómo es esa relación? respetando precisamente el tiempo familiar quizás por tener dos divorcios en este matrimonio actual yo he tratado de darle más valor a eso independientemente de que este es un matrimonio cristiano que eso no me sucedió antes en este matrimonio hemos puesto a un Jesús a un Dios en medio de la relación y todo lo hacemos por él ni por ella ni por mí todo lo hacemos para que brille la gloria de Dios en nuestra relación y eso ha sido y eso ha sido la diferencia para mí eso ha sido la clave ahora respetando ¿qué significa? yo no voy a decir cuál pero una vez yo rechacé un trabajo por eso que me va a pagar muy bien y yo lo rechacé porque me iba a quitar el tiempo de familia y la persona que me lo ofreció me dijo pero tú te estás poniendo loco Frank pero es que ese puesto lo busca todo el mundo lo quiere todo el mundo y yo te lo estoy diciendo que tú eres el hombre para eso y yo no es que yo no voy a pasar la vida metido en un sitio trabajando yo dejé de jugar golf bueno aprendí a jugar golf y nunca me metí en un campo una vez lo hice más de una vez porque tú entrarás a un campo de golf un domingo son 3, 4 horas más las horas de compartir con los compañeros se te va un día se te va 5 o 6 horas en un campo de golf y tu esposa y tu niña y tus hijos que se pasan de lunes a viernes viéndote trabajar no se merecen que tu ambiente les pierda el domingo claro entonces respetando eso eso es parte de y también es como decía anteriormente es como una programación en mi vida yo tengo que respetarlo un día me dice mi esposa pero que mira que ahora que viene la pelota invernal hay una posible pauta para que tú trabajes con redes sociales digo yo hay que ir al play sí ah pues dile que no cómo va a ser pero digo pero óyeme es que yo llego a mi casa a las 6 y media y a las 6 y 15 dice tú me estás llamando ya tú vienes entonces imagínate que yo a las 6 y media a las 7 me vaya para el play tú lo vas a pero que eso es digo hay dinero que no se gana yo tengo una credencial para ir al estadio cuando lo necesite no porque alguien me está pagando para que vaya todos los días entonces gracias a Dios me puedo dar ese lujo y ha sido un comportamiento de la vida completa uno de mis primeros trabajos yo lo tuve sin proponérmelo yo agarraba a los muchachitos del sector yo nací en el barrio Atala en el sector residencial Atala y en la cancha yo ponía a los muchachitos a practicar vamos a hacer cocina aprende aquí después que yo había aprendido que me dio mucha brega aprendí viejo ya y un día se me aparece el papá de uno de ellos en mi casa a pagarme y yo le dije que no dice mi mamá pero que te pasa Frank mami es que si yo le cojo esos 20 pesos 20 pesos me llevo te estoy hablando de los años 80 eran dinero si yo le cojo esos 20 pesos hoy mañana tengo que ir a dar práctica obligado a su hijo y eso no es lo que yo quiero yo lo hago por diversión me gusta muchísimo pero no me voy a comprometer para quitarme la diversión que tengo y verlo como un trabajo yo creo que eso me ha pasado la vida entera a mi mi trabajo me divierte me estresa a veces se me pone la cabeza grande con todo lo que tenemos pendiente pero me tengo que divertir como dice Miguel Batista es que el trabajo el poeta del béisbol el poeta dice Miguel te va a dar un buen podcast Miguel tiene una frase que yo me la aprendí desde que lo conocí no compadre mire es que el trabajo es tan malo que hasta pagan para hacerlo es así entonces a mi me divierte es así es así no no si si usted me mandó a callar no me mire usted me mandó a callar yo creo que por eso fue que el combustible por cierto está patrocinando esa cerveza no 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 por eso no la estamos enseñando por eso está abajo no está patrocinando y como la servimos ahora no lo corta salimos todos del cuello como ahogándonos como la tomate y tal y todo el mundo en el cuello Frank es lo más difícil de este negocio credibilidad para mi lo ay si para mi lo más difícil es credibilidad miren las cosas han cambiado mucho desde cuando yo comencé a lo que vivimos hoy si calculamos si calculamos del 86 para acá son 37 años cuando hacemos esto verdad porque usted lo puede ver el año que viene serán 34 en dos años serán 35 pero inicialmente como yo comencé esto hágame el favor señor por favor me gusta me gusta me gusta porque los quiero a todos son todos mis compañeros hay periodistas que disfrutan más que hablen de ellos de lo que ellos hacen de lo que ellos viven de lo que ellos y con esto de las redes sociales viven produciendo cosas para que hablen de ellos para mi eso no es un periodista de los que yo conozco cuando me formé ellos se olvidan que la noticia no son ellos que la noticia es el atleta correcto que tú debes brillar pero porque tú tienes el palo periodístico porque tú hiciste la investigación porque tú fuiste y te metiste en el campo allí y descubriste que había malversación de fondos o descubriste un atleta lo entrevistaste antes de que fuera nadie y ese atleta hoy en día es un gran atleta reconocido ese es el trabajo que a mí me gusta y esa credibilidad se pierde muy fácil yo he visto carreras irse a pique porque personas aseguran juran y perjuran una noticia que no es real y cuando la gente pierde la fe y la confianza en un periodista despídase póngase a hacer otra cosa yo o sea yo tengo poco tiempo haciendo esto pero yo tengo que decirlo yo veo constantemente eso es una cosa todos los días periodistas conocidos que viven diciendo cosas que no son lo veo o sea es la realidad lo veo y yo creo que mucho tiene que ver con la mentalidad de que culturalmente el dominicano no tiende a hurgar mucho o sea nosotros cogemos mucho el valor de la cara lo vemos bueno ok pero cuando tú tienes contacto con otras culturas que si se van más profundo y que de alguna forma están atentos al trabajo que se hace desde aquí tú te das cuenta cómo ven a la gente afuera correcto y yo tuve una experiencia muy cercana obviamente no voy a dar ningún tipo de de nombre fuera del aire yo le digo con quien fue pero a mí alguien me abordó sobre un tema en específico que había dicho una persona y me dijo yo no tomo absolutamente nada de lo que ese tipo publica es credibilidad ¿por qué? porque en una ocasión particular pasó esto 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 y esto como este tipo es conocido un periodista allá toda la fuente transunista yo pregunté nos respondieron pasó esto yo reporté hablé de ese reporte y cuando salió la noticia oh tuve que echarme para atrás ajá pues a eso me refiero la credibilidad y quizás no es a esa credibilidad de redes sociales que me refiero porque en las redes sociales todo el mundo hace y dice y desdice no 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 fue un en medios de comunicación salió hizo un media tour con esa información ah pues mire hay dueños de medios y eso lo puedo decir porque estoy muy cerca de uno de ellos que miden a la gente por su credibilidad fulano no ese no trabaja conmigo nunca ¿por qué? porque no es creíble y después que usted es periodista ¿qué otra arma de reglamento que otra carta de presentación puede tener usted más grande que la credibilidad? ese es tu carta de presentación ese es tu carnet con el que tú llegas a los sitios exactamente ese es tu carta de presentación porque para mí es muy triste que el que se inventa la noticia el que es el tipo que se inventa la noticia pero fue el que tú me dijiste los otros días sí yo tengo esa comparación por ahí ese mismo le llamaron la atención por las redes sociales y dijo que no yo voy a cuidarme de tal cosa mire lo que yo le decía de mi esposa déjeme yo tirarme un selfie que ya ve que estamos aquí mira lo que echa para la cámara ahí se va a quedar lindo en youtube lo que nos van a estar escuchando por spotify aquí se acaba de tirar una foto para reportar que él está aquí mi esposa preguntándome cómo va la grabación yo le voy a mandar un abrazo un abrazo dice Manolo que gancho un abrazo efusivo efusivo a la señora de Camilo no pero déjeme decirle déjeme decirles hay confianza no es que ella está dudando donde yo estoy porque dice Manolo que gancho es Manolo yo te voy a decir oye que es instinto instinto femenino no no es cuidando a su macho que está baja es cuidando a su macho te voy a decir algo te voy a decir algo es que esta hora normalmente yo me estoy durmiendo nosotros los viejos somos así además ahorita hay más fracas a los 15 minutos además además y esto va en serio y ustedes que están casados y que están la confianza y la credibilidad entra también en esa unión matrimonial mi esposa tiene las claves de mi celular tiene huella digital en mi celular y tiene todo porque yo no tengo nada que esconderle para eso está el otro celular no no de los dos ella tiene todo de los dos el maquito que está donde están los dos es falso el solo es sagamente falso el blackberry señores ustedes tienen muchas vivencias yo no he visto yo somos más buenos pero Frank es que la he contado Frank yo no 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 yo soy abogado no yo soy abogado y yo he estado en discusiones en divorcio y cosas en tribunales que uno quiere meterse entre la toga como así porque ahí han dicho cosas que mira yo tuve un cliente que la mujer lo mínimo que le dijo fue que el tipo un impotente era ante todo el mundo al lado del mundo y la abogada que está representando y yo nos miramos y yo estoy entre la toga sentado en el estrado yo estoy sentado así yo estoy sentado así yo no 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 yo me paré magistrate magistrado disculpe es una caracterización yo creo innecesaria de mi cliente porque no es eso lo que estamos discutiendo aquí déjame yo hacer una pregunta a la cámara que me está viendo aquí y esto es un programa de deportes ay ay esto es un programa de vivencia de vivencia picaícito tú sabes que esa fue la idea cuando nosotros creamos detrás del home y dijimos vamos a iniciar un ciclo de entrevistas pero vamos a iniciar un ciclo de entrevistas con la gente que tuve pero normalmente no se abren así traemos a Dionisio Sol de Vila como nuestro primer invitado que me vio Dionisio porque usted me está brindando cervecita nada porque eran las 10 de la mañana no y no y no me incursionó esta práctica pero Dionisio a mi no me brindaron romo invítenlo otra vez claro claro si ustedes quieren que él abra invítenlo otra vez no claro eso va eso va yo he tenido la oportunidad de compartir con Dionisio en espacio de de no 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 de diversión diferente que yo no bebo yo me estoy viendo esta cervecita pero te van a brindar exactamente pero si tuviese puesto alcohol fuerte yo te digo que no que gracias un vinito por eso una mamajuana que tenemos ahí que tiene un licor chino para el próximo invitado un licor chino y una mamajuana mezclada todo ahí entonces un licor de flores de flores bueno al que se lo brinden usted le abre la puerta va a salir corriendo solo después hemos tenido gente que no ha vuelto de flores de hecho Yosaini no ha vuelto no me entiendes Yosaini volvió cuatro semanas consecutivas y me lo sacó en cara la empanada ya hizo su efecto entonces ya por eso no se presentó en este episodio tenemos que mencionarlo hasta que vio el video a Yosaini comiendo empanadas Yosaini Polanco Yosaini que no la puedo despedir hoy porque claro que ella falta sin acusas yo la despido Yosaini Polanco hubiese gustado verla por aquí la puede ver comiendo empanadas en la cuenta yo soy un tipo que tiene el oído en el corazón del pueblo si me están pidiendo que recontrate a Yosaini pues yo recontrato a Yosaini y la obtenemos aquí de nuevo pero cuéntame ella salió después de las empanadas fue mira en el último episodio el video más compartido de nuestra cuenta en la historia sido ese veo como no sé alguien le estaba quitando la empanada a alguien porque yo veo al señor Mancebo comiendo muy rápido como masticando rápido se aprovecharon se aprovecharon que yo no vine y grabaron en la empanada el día que yo no vine cosas de la vida mira para ir cerrando Frank si sus hijos le dicen dice mi esposa bien de brindis y le saco un canto a la cerveza míralo ahí que cuidando lo suyo aquí me tienes ahora un bullying con tu comentario como bien de brindis mi amor estamos hablando de nuestra vida le vamos a mandar con un cafecito te lo vamos a mandar Frank adelante hoy en día usted le recomendaría por ejemplo un joven talento alguien que quiere incursionar al periodismo deportivo crónica deportiva usted le recomendaría que lo haga no si me lo preguntan yo voy a vivir de ser cronista deportivo usted le recomendaría que lo haga te soy honesto si es su sueño le diría que sí que lo haga pero le mostraría cómo debe prepararse primero o sea quiero decir yo he escuchado doctores decir mi hijo no va a estudiar medicina tú acabas con uno ingeniero decir lo mismo arquitecto decir pero tú eres loco y yo voy a dejar que mi hijo estudie no va a pasar el trabajo que yo pase debe ser al revés debemos motivar a nuestros hijos debemos motivar a esas personas que quieren que tienen un sueño ok vean acá tú quieres ser periodista deportivo empieza por estudiar comunicación aprende a ser periodista y después toma el deporte como si fuese un médico que hace una especialidad así que es o sea el médico estudia 7 años de medicina para entonces agarrar una especialidad y decir bueno ahora en adelante tengo que estudiar pediatría no no yo voy a estudiar nefrología no yo voy a ser ortopeda son 3 años más 4 años más de una especialidad y nunca dejan de estudiar así yo le comparo la carrera del periodismo usted quiere ser cronista deportivo que deporte tú dominas a mi oficina ha ido gente no que estamos a la orden que lo que usted quiera ok que deporte tú dominas eh que deporte te gusta oh el béisbol tú sabes quién fue Alex Rodríguez eh sí un buen mozón él qué base jugaba Alex Rodríguez eh que es un base que es una base entonces no hermano usted no da para esto entonces si una gente se me acerca y me dice que ese es su sueño entonces yo le pongo las cosas claras no al extremo de como dijo un luchador amigo de este una vez que dijo que él quería ser luchador y vino el profesor y le rompió una pierna tú quieres saber lo que es dolor para mí es un embuste porque tú sos de la lucha libre entonces mentira eso es un embuste pero Hulk Hogan no entremos pero Hulk Hogan dijo que su profesor es señor la lucha libre no es cristiana dice Manolo no no hablando en serio no me iría al extremo pero si yo aterrizaría a una persona y decir tú quieres ser periodista deportivo sí mira excelente ahora tienes que estudiar comunicación social tienes que agarrarte de un deporte después que te deja conocer con un deporte entonces incursionas en los demás porque mucha gente piensa que uno llega conociéndolo todo claro en mi caso yo entré con el baloncesto y yo tuve que aprender de béisbol sobre la marcha porque me di cuenta que alaba más personas tenía más oportunidad de trabajo con el béisbol pero mi vida empezó hablando de Magic Johnson de Larry Bird de la rivalidad Boston Celtics y Lakers de Karim Abdul-Jabbar de un morenito nuevo que apareció ahí en Chicago llamado Michael Jordan que le metió 63 puntos a los Boston Celtics o sea mi vida comenzó por ahí pero una vez ya me establecí ya cuando me llaman a ser editor deportivo de CDN cuando abrió este medio en 1998 ya yo tenía que saber lo de todo sí o sí en ese sentido también que tan difícil es adaptarse a las nuevas tendencias de los deportes porque por ejemplo tu hablas de béisbol y baloncesto que ciertamente son los dos deportes más populares en República Dominicana pero ahora hay toda una generación de jóvenes que lo que está es Fórmula 1 que el fútbol el soccer por ejemplo también que es un deporte que ha ido aumentando la popularidad en el país así como otro tipo de deporte en general fútbol americano cualquier disciplina que tú quieras cómo tú puedes mantenerte al tanto de absolutamente todo para brindarle y llegar a un público nuevo porque al final del día tú lo decías ahorita tú no vas a tapar para siempre correcto yo te puedo responder de dos maneras te puedo responder como un editor o director de un medio o te puedo responder como un periodista cualquiera que para mí yo soy un periodista cualquiera dentro del mundo de los deportes que se ha mantenido y por eso lo conocen algunas personas pero como un director yo te diría que eso no va a pasar eso no va a pasar no va a suceder que el crecimiento de otros deportes te va a desviar de los deportes más populares en el país porque al final para qué uno trabaja para llegar a las masas el otro día me llamó una gente quejándose Fran pero hay un mundial de rugby y ustedes nunca hablan de eso y yo no se lo dije para no ofenderlo pero es que rugby aquí no lo sigue todo el mundo correcto Formula 1 que tú mencionas tiene un nicho la NFL tiene un nicho pero ese nicho no es suficientemente grande como para hacerle competencia al baloncesto pero por lo más sencillo vamos a una sola disciplina voleibol tiene el mismo arrastre el voleibol femenino que el voleibol masculino en República Dominicana no todo el mundo sabe quiénes son las reinas del Caribe y cómo le decimos a los hombres los tigres que pierden en todos los torneos los tigres que pierden en todos los torneos la selección masculina de voleibol los tigres que pierden en todos los torneos entonces al final qué es lo que uno busca como editor deportivo como director lo que uno busca es llegarle a esas masas porque a través de las masas van a venir los patrocinadores que te van a mantener así es eso es entiéndelo hay que llegarle a las empanadas a la gente eso lo dijo Cerati él ya durmió al calor de las masas hablando de empanadas en ese tema icónico por supuesto Frank queremos cerrar con una pregunta y con soda Estirio esa es la pregunta esa es la pregunta ahí cerramos ahí cerramos nos vemos Frank no Frank cerramos aquí si tú nos contaste se acaba el episodio así de simple ok quienes están besando en la crónica deportiva yo no llevo esas estadísticas como tú dijiste tu vida ahorita mira yo te la voy a responder ajá si tú me dices si hay homosexuales en la crónica deportiva y quienes son yo no sé hasta aquí el podcast por hoy señores muchísimas gracias esto ha sido detrás del hombre recuerden que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales como detrás de h y recuerden también que pueden escucharnos y vernos en Spotify y YouTube por Vào Radio un corito no tan sano como no tan sano me lo dijeron al final no pues yo me voy no tan sano disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más hola y dale dale la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruta en familia una cocinada en tu mesa en la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más hola y dale 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 la vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo presiento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina para cosechar honroneros hay que sembrar honestidad para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores porque los grandes ligas no crecen en el mundo se cultivan así como el mejor arroz arroz la garza patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas agua evian renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de hermanantial de la vida y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo agua evian frescura que te inspira cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito aprendamos a celebrar los pequeños logros porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando Don Pedro celebra todos los días aquí allí para nuestra gente con tu subagente popular presente puesto para servir puesto para la gente con tu subagente popular presente paga la tarjeta en el local de la vecina recarga tu saldo en el colmado de allá arriba el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina ese dinerito en la tienda se retira para retirar FTE para recargar tu ser para que puedas recibir tu remesa también aquí allí subagente popular puesto para nuestra emoción popular presente comparte recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones les Música bueno Él te